Universidad Gerardo Barrios, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, materia mecánica de suelos, impartida por el docente ingeniero Rudy Felipe Hernández. Integrantes del grupo, Brian Enrique Pérez Turcios, Kevin Anthony Pineda Díaz y su servidor Alejandro Alcides Flores Amaya. El tema a tratar en este infograma es el ambiente natural. Comenzamos con una pequeña pregunta que es, ¿qué es el ambiente natural? El medio ambiente natural comprende todos los seres vivientes y no vivientes que existen de forma natural en la tierra. En el sentido más purista, es un ambiente o entorno que no es el resultado de la intervención o actividades humanas. Ahora bien, el ambiente natural o medio ambiente natural es todo lo que nos rodea, desde cielo, tierra y agua, hasta niveles totalmente subterráneos. Ahora bien, el medio ambiente natural tiene muchos problemas. Estos problemas realmente son ocasionados por el humano. El humano es el ente que mayor intervención hace en estos. Tenemos distintos problemas medioambientales, como es la explotación del suelo, la explotación del agua, la explotación de la cobertura vegetal, la caza desmensurada de distintos animales que ahora están en peligro de extinción y otros que ya realmente, si esas especies ya han desaparecido. Y todo esto viene repercutir en el clima, por ejemplo, tenemos la explotación del petróleo, que es este el que más problemas causa en la tierra. ¿Por qué? Porque contamina el agua. Ahora, cuando este ya es tratado y ha pasado por un proceso, se sacan los distintos hidrocarburos, que estos contaminan el suelo. Y aparte de contaminar el suelo, contaminan el aire. Agregándole también que a toda esa contaminación está la tala desmensurada de distintos bosques para buscar la materia prima, que es la madera. Y así se van dando una serie de problemas. Aumenta la temperatura, se da distintos cambios climáticos o fenómenos climáticos que antes no se veían. Lluvia ácida, los polos se están descongelando. En fin, tenemos una serie de problemas medioambientales que son causados por el humano. Ahora bien, el humano también puede mejorar el medioambiente, porque también hay que decir, el medioambiente sin la intervención humana es totalmente equilibrado. Él sabe cómo hacer su propio ciclo de vida, cómo generar vida y cómo quitar vida. Pero si el ser humano quiere tratar de reestablecer o cuidar el medioambiente, tiene que ser distintos factores. Por ejemplo, la implementación de los 3R, reducir, reciclar y reutilizar distintos desechos del uso diario. La reforestación para salvar distintos bosques o zonas totalmente áridas o desérticas. O darle un follaje a distintas zonas que corren el riesgo de erosión. El consumo. Hacer un buen consumo de los distintos insumos que nos da el medioambiente o el entorno natural. Un buen consumo del agua y también está el uso de las energías. Hacer o promover el uso de energías renovables y limpias. Que específicamente no solo tiene que ser a las industrias, sino que a nivel general, con el fin de cuidar nuestro medioambiente. Realmente es el humano el que más afecta al medioambiente y es el único que lo puede controlar. Es todo en este video y muchas gracias.